Por no pensar Igual Juzgada Un día Seré Si acaso Estoy conmigo Quiero seguir así Recudió la verdad Final de Mundo Haciendo mi desejarme Yo también te voy a encontrar Te juzgaré Si me siento Hacia el final En un momento en que pensar Es lo que veo Es lo que siento No se puede explicar La vida es Algo tan positivo ya Con la silencio 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 Con la silencio